ERO HUNK 200 R tenemos el tablero digital analógico tiene verificador de que la vez está funcionando sensor de muleta neutro, giros también tiene la llavecita la vemos cuando hace el testeo que es cuando la llavecita esa que es cuando tenés que hacer el service te aparece está alimentada por el calculador de diafragma mono solíndrica doble freno a disco como ya lo dijimos en el video anterior